Tu grupo favorito mami, Radio Mix Cupido no te entiendo, a las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de plantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Te vi llorar, viviste la gran otorgia Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no aceptan los defectos Con pretextos, sin cambio, siento rencor Ay baby, como hoy me pretexto Por tener lo que fui mío, que a vueltas me sirvió Que hoy no consideré un enemigo Lamentando y perdida en la batalla por tu amor Recalca lo que no duermo de noche Lamentando y perdida en la batalla por tu amor Me falta valentía para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías Que estúpido, fundado con el premio Que yo era el menor Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasado tanto tiempo Apuriste olvidarme Que en tu vida hubo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Si me encontrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Y el ejemplo es ficción Que lo delito fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo